500 de tal, 400 de tal, pues, es lo que te interesa. Y ya te digo que prácticamente, si no es todos los días, cada dos días me presentaba allí. Sí. Entonces, a eso me refiero que tu interés realmente es poner los precios a los ingredientes. Obviamente. Yo, si fuera tú, te daría de... A ver, ten en cuenta, también te voy a decir que no llevo ni siquiera 24 horas con esto. Los precios, como te acabo de decir, están ahora mismo estipulados simplemente al 10%. Esto va a haber un cambio. Sí, sí, obviamente. Sí, entiendo que yo cuando hubo la apertura del nuevo sistema de empleo, que la gente se quedó, mucha gente en paro y tal, la reforma esta que hubo, pues, yo fue cuando adquirí el negocio. Sí. Y digamos que sí, estuve los primeros días, las primeras semanas, de hecho, yo solo. Y tuve que trastocar el tema de precios, luego lo he tenido que trastocar después, pero yo al menos ya es tan estable. Pero sí, te entiendo el tema de que las primeras horas, las primeras 24 horas, las primeras semanas, es un poco jaleosa, digamos. Y si sobre todo no tienes experiencia tampoco manejando negocios, te puede resultar duro. De hecho, a ver, como tal, si he llevado más de un negocio. Lo único que es lo que te digo, en según qué cosas, pues he dicho, vale, los primeros 2-3 días voy a trastocar todo, voy a mirar qué se hace con qué. Voy a mirar todo, ¿sabes? Y entonces ahí voy haciendo. Claro, lo que yo ya he tocado, por ejemplo, es el tema de alcoholes. Porque es donde más he visto qué, ¿sabes? Puedo mirar graduaciones, puedo mirar no sé qué, y eso sí que he tocado todos los precios. Sí. Dentro de los límites que puedo tener, obviamente. Claro. Y eso sí que lo tengo. Lo siguiente a tocar, de hecho, eran los ingredientes, y de todos modos va a haber bastantes baratos. Pero, por ejemplo, los que sí que voy a subir, pues el cerdo y el pescado. Que el 10% es poquísimo. Sí, no, pero yo ya te digo, realmente cerdo y pescado suelen ser más baratos, pero porque, bueno, digamos que rellena menos, ¿sabes? Sí, no, eso está claro, eso está claro. Pero la posibilidad es también un poquito de peor calidad, que puede ser el pollo o las gambas, que son más frescas. Entonces, pues sí que a veces puede llegar a costar bastante menos. Y, bueno, las recetas de cocina que suelen popularizarse con los ingredientes no son tan nutritivas o tan popular. Entonces, claro, es normal que la demanda, el precio haga que bajen. Claro, pues ahí está el tema, básicamente. Yo en ese aspecto, tampoco tengo mucho problema, porque al final, por el momento, sigo teniendo beneficios y tal. Pero entre hoy y por la noche sí que iba a toquetear, tema... tema precios. Ya, yo lo que te recomiendo es por don de gente, tener los precios cuanto antes. Sí, no, claro. Para no cambiarle el precio 50 veces a la gente. No, claro, es que ten en cuenta que el negocio se me dio a mí por la madrugada. Sí, 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 lo entiendo, sí, lo entiendo, pero digo por experiencia... Sí, 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 obviamente. ...el primer dueño, o el segundo, no recuerdo bien. Digamos que yo iba, yo siempre, como hago pedidos grandes, pues suelo calcularme el dinero y lo llevo en metálico o lo que sea. Entonces, claro, yo iba con el dinero en metálico, la cantidad justa, y de repente me cambiaban los precios. Y, claro, era como, joder, cada vez que iba, precios diferentes. Pues, a ver, conmigo no te preocupes, una vez que tengan los precios estipulados, aparte de que se avisara, no van a cambiar más. En plan... Te voy a dejar un par de días para que tú te asientes, y en un par de días, otro fin de semana... Mira, te voy a dar mi número, ¿vale? Te voy a borrar los del resto de... porque tengo, tengo, no sé quién, jefe de... jefe del Nudel, o sea, del Nudel, del Badulak, y tengo dos o tres, entonces voy a borrar. Sí, 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 esa gente creo... dudo mucho, dudo mucho que vuelvan, ni siquiera. Claro, eso es lo que te digo, de todos modos, ya te digo, lo tenía ya pendiente. Solo que, como los negocios que ya de por sí sabía que iba a hablar de primeras, eran negocios de fiesta y cosas así, pues los primeros precios que toqueteado, sobre todo, ha sido el alcohol. Sí, sí, normal. Porque, realmente, por comida, únicamente somos nosotros. Por eso. O sea, normal que, prioridad, pues bueno, entre el tótem, el afterlife y todo, pues, suelen, suelen tener más, más auge el alcohol. Luego, también, a diferencia de, de otros dueños, he estado mirando y tal, y voy a hacer algún que otro cambio, respecto al tema de los pedidos y demás. En el aspecto de que, que esto es por lo que tengo el precio bajo, también, y no lo voy a subir muchísimo, porque el tema de los convenios no va a haber un descuento per se, ¿vale? Sino que va a ir por prioridades. O sea, no va a ser un convenio per se, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, explícame un poco más. Esto, sí, te explico, que justamente vengo de explicarlo en el after. Va a funcionar más o menos como en Trauma Team, ¿vale? Precios, precios nivelados, mensuales, en los cuales, si, yo que sé, hay un paquete básico, medio, alto, máximo. Bueno, todavía no tienen puestos nombres. Si tú tienes un básico y el after tiene un máximo, el after va primero. Punto. En vez de rebajar más los precios, lo que vamos a hacer es, cada día uno, te voy a decir, oye, mira, tienes contratado el paquete tal, estos son los beneficios, estos son todos los beneficios pertinentes, pagas, lo pagas, que haces, como lo gestionas, va a funcionar exactamente igual que en Trauma. O sea, ¿cómo? O sea, ¿al final de mes o a principio de mes? A principio de mes, cada, sí. Cada uno, ¿vale? Sí. Voy a cobrar por una suscripción, no hace falta la suscripción, obviamente, es como en Trauma. Si no la tienes, te van a seguir atendiendo, solo que, a pesar de cuándo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces el tema del precio, sería el mismo para todos, pero, ¿qué beneficio tendríamos, por ejemplo, por ser máximo? Los máximos tienen, aparte de saltarse totalmente la cola, la máxima prioridad posible, va a tener garantía de que vas a recibir más, yo que sé, imagínate, dime un pedido, por ponerte un ejemplo. Vale, con el precio de la suscripción, de todo eso, sumaría un porcentaje, imagínate, un 5-10% más. Y aún así me saldría rentable. Con el mismo precio, te llevas un 5-10% más de producto, ¿no? Exactamente. Vale. Y así vas rebajando según qué suscripción tengas. Vale, lo puedo llegar a ver bien. Luego, tema clientes recurrentes y demás. Con eso también voy a estar al tanto, puesto que voy a tener en lista todo lo que se pida de cada negocio. Con lo cual... Yo por mi parte, iremos, o yo, o Nick. Eso sí que lo daba por hecho. Sí. Sí. Así que, en ese aspecto es sencillo. Yo sé en todo momento qué habéis pedido, cuánto, qué dinero pertinente es, lo tengo todo en listado. Bueno, ya a final de mes es como, vale, pues otra vez he hecho esto, 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 todo perfecto. Hacemos lista y ya, pues, lo más probable es que me pase por aquí. Vale, el pedido actual, ¿qué tenéis? 600 de tal, 600 de tal, 600 de tal, 600 de tal, 600 de tal. Perfecto. Aparte de esto, tomar 125 de lo que sepa que necesite. Yo qué sé, Canvas, por ejemplo. Vale, pero por ejemplo, ese extra de, de, bueno, de pedido, de, bueno, de ración, por ejemplo, así que se va a dar con el EF, ¿se da a principios de mes? ¿O con cada compra? Con cada compra va a haber un porcentaje menos, obviamente, porque entonces voy a pérdida. Sí. Vale. Y, o sea, imagínate, cada principios de mes tenéis una compra que se va a dar el 10% completo. Si compráis mil, es mil cien cosas. Ya te digo, sí, pero te digo una cosa por lo que eso no va a salir bien. Tú no creo que tengas nevera. El resto de negocios sí tenemos nevera. No nos cabe tanto. Yo, ¿por qué te crees que compro de 200 en 200, de 300 en 300? Porque al final al cabo he adaptado una serie de, bueno, de refrigeradores, a lo mejor en vehículos, para tratar de guardar un poco. Y aún así, no puedo guardar ni mucho menos más de 500, de algo. Ya, ya lo sé. A ver, pongo el ejemplo. A mí no me renta como tal que tú, por ejemplo, ya que es a principios de mes y me digas, bueno, pues toma, pues mil extra de esto, mil extra de esto, porque no voy a poder conservarlo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, si no voy a poder ni siquiera guardarlo, no me interesa como tal. Vale, o sea, tú no puedes... La refrigeración que tenéis es... Digamos que, imagínate, si yo tengo espacio en la nevera para 100 kilos y entre todos los contenedores que pueda yo tener o almacenes, tengo para total 300 kilos, pues si tú ahora vienes y me vas a dar el día 1 400 kilos, ¿de qué me sirve si no voy a poder guardarlo? ¿Entiendes? Entiendo. Pues por eso. Entonces, quizá veo bien que sea con cada compra, que al principio, pues bueno, si quieres, las primeras semanas, pues ahorra ese dinero para... Que entiendo que al principio, pues no te va a salir rentable. O sea, al principio yo ya sé que he ido a perder al principio. Claro, entonces aguanta si quieres un par de semanas, una semanita, hasta que tengas ya una buena base de dinero y ya después, pues, ya empiezas con esa oferta. Me parece bien. Claro, yo no contaba con que el almacenamiento era tan limitado. Es ahí, por eso te dije. Yo, ya te digo, yo cuando compro, sabe bien Nick que si fuera por mí le llenaba la nevera todo, o sea, 100 de cada, 100 de todo, pero sabe Nick que de vez en cuando, cada día me tiene que decir, hace falta esto, hace falta rellenar. Y tengo que ir a comprarlo in situ porque no podemos almacenarlo como tal. Vale, a ver, tampoco habría mucho problema en ese aspecto. Habría que darle un par de vueltas entonces a esto. Seguramente en cuanto esté en tienda voy a tener tiempo suficiente como para pensarlo. Pero, vamos, tampoco va a haber mucho problema en ese aspecto. Por eso yo prefería también avisarte por el tema de que tenía algo pensado porque yo no te voy a poder decir. Sí, 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 claro, yo no contaba. De hecho, como venía del After, que también lo he comentado y le han parecido genial. ¿Sabes? Digo, el After... No sé si eran los del Cyber Bar. No, el After es el de Leo, Lucy... No, ya, ya, pero me refiero que no recuerdo si era... Estoy hablando con la jefa del Cyber Bar y creo que tienen hasta menos espacio que nosotros. Bueno, todo es verlo. Pero, todo es verlo entonces. Todo es verlo entonces. Eso o... Bueno, a ver, eso será verlo sin más. Sí, sí, no te preocupes. Pero eso, para que también lo tengas en cuenta. Vale, sí, sí, muchas gracias. Por cierto, eso sí. Te voy a dar también mi teléfono, que no sepa. Esto también lo he hecho a drede, porque como el teléfono a veces es especial, dejámoslo ahí. Sí. Aparte de eso, he creado una radio para clientes. Para que todo el mundo pueda estar más o menos pendiente. Así que te la dejo por aquí. Por si en algún momento necesitas cualquier cosa, estaré ahí. Es la 445.37. Vale, si me lo puedes enviar mejor, mándame un mensaje, si puedes. Vale, que si no, que las notas también, no sé, un poco... Es que... Ya, ya. No, si... Ya, incluso es que me has dado a mí el contacto en vez de a él. Ah, vale, sí. Sí, espérate, que está muy cerca. Ah, ahora. Ah, ahí está. Vale, te lo mando por aquí, un segundito. Ahí lo tienes. Vale, esa radio es básicamente de clientes, ¿no? En efecto. O sea, ahí es básicamente siempre que no tengas muy claro si estoy o no estoy. Pregunta por esa radio. O sea, que cuando entres de servicio, estarás ahí, ¿no? Suelo estar también fuera de servicio porque, claro, como tengo que estar sí o sí en la tienda, si, obviamente, no puedo estar dando vueltas por ahí, muchas veces estoy en esa radio, si alguien necesita cualquier cosa, me paso por la tienda y tampoco hay mucho problema, ¿sabes? Vale, vale, perfecto. Porque, claro, imagínate que tengo alguna urgencia y digo, va, cierro en un momento y tal. Antes de comprar en un 24 horas, me pregunta, Cero, ¿estás disponible para una compra? Y ya, ahí te contesto. Sí, es preferible, de luego. Porque si no, ya sabes que cada agüita a 100 pavos, por ponerte el ejemplo. Sí. Y tampoco el plan. Y, bueno, pues, poquito más. Sí, o sea, ya te digo, los precios no van a subir muchísimo, pero sí que van a subir un poco. Sí, por eso ya, desde luego ya después me pasa un listado, lo que sea, de los precios definitivos y tal, y así ya lo tengo yo presente. Exactamente. Bueno, pues, un placer, que yo creo que un policía tiene que estar harta del huevo de mí. Que le he dicho, que le he dicho, quédate por la tienda que ahora voy. Sí. Bueno, cualquier cosilla me tiréis por la tienda, ¿vale? Claro, por supuesto. Venga, tenga un buen día. Ya, nada. Okey, buen día luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!